Y lo ha hecho con un concierto a cargo de las Escuelas Artísticas Municipales de la localidad. En total, más de una treintena de personas, entre alumnado y profesorado, participó en esta actuación que tuvo lugar en el Terrero de Lucha José Manuel Hernández. Un concierto en el que se pudo ver cómo han evolucionado los alumnos y alumnas de los diversos departamentos de la escuela, quienes por segunda ocasión, desde que comenzara la pandemia, se subían a un escenario. Un acto en el que se presentó este tema musical, compuesto por uno de los profesores de la escuela. Montes inmensos, laderas escarpadas, Valsequillo, con tu tierno verdón. Una actividad organizada por el Ayuntamiento de Valsequillo, que cuenta con financiación del Cabildo de Gran Canaria.